En Montecristi, Beli Bolina, con relación al nuevo horario del toque de queda, solamente cuatro personas fueron detenidas. A pesar de la extensión del horario hasta las 7 de la noche del toque de queda, ayer la mayoría de supermercados cerraron sus puertas a las 5 de la tarde, cumpliendo con el viejo horario establecido. Así va el comportamiento del coronavirus en esta provincia. Hasta el momento no tenemos casos de hospitalización, están en recuperación la mayoría. En tanto, un sector que está ansioso por volver a las labores es el de la construcción. Si el gobierno pudiera abrir eso ya, la construcción, la perecería, la construcción nacional, como se haga en su pechito, pues no se lleva los bien los tragos. Es toda la información. Buenas tardes.